Ayer visitamos el Colegio Mariquita Sánchez de Thompson, que es uno de los colegios que está participando de este proyecto, con una iniciativa conjunta del área de comunicación académica y de orientación vocacional, con el propósito de reflexionar junto a estos jóvenes que están finalizando la escuela secundaria acerca de los posibles caminos y la necesidad del involucramiento y la participación de ellos mismos para la construcción de estos proyectos. En esta oportunidad fueron 60 estudiantes de este colegio con los que estuvimos trabajando en un taller por la mañana y hoy, martes, vamos a estar visitando también el Colegio Comercial con este mismo propósito, esto forma parte de un ciclo de talleres que tenemos planificado con esta iniciativa de que vengan a la universidad a participar y a conocer y a su vez también que la universidad se acerque al propio colegio con estas propuestas de espacios de encuentro y reflexión. El próximo lunes también estaremos visitando el Manuel Belgrano y el Colegio Nacional. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de estas instancias? Mira, todas estas instancias son sumamente positivas. Desde el área de comunicación académica como desde el área de orientación vocacional venimos trabajando desde el principio de año en esto de acompañar la transición, con esta idea de que el ingreso inicia en el último año de la escuela secundaria y que como universidad acompañamos en esta instancia con distintas estrategias y con distintas actividades. Este año, esta actividad puntual se ha retrasado quizás en el tiempo, ideal hubiese sido que fuese unos meses atrás, pero bueno, a partir de la pandemia me parece que los jóvenes también se encuentran como un poco más necesitados de este acompañamiento, de esta guía y bueno, es un poco la idea, ofrecer herramientas que le permitan a ellos ser protagonistas de su propia búsqueda y de su propia construcción de proyectos de futuro.